Oración de la noche, lunes 10 de febrero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Vamos a comenzar con esta bella oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, me pongo bajo tus pies para darte gracias por haberme permitido vivir este día con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias porque me acompañaste. Pude sentir tu amor y tu compañía. Me sentí muy querido y una persona muy especial porque tu fidelidad es eterna y me acompañó en este bello día. Gracias por permitirme llegar a mi hogar y poder compartir esta bella tarde noche con las personas que tanto amo. Me siento muy afortunado porque no estoy solito. Me has regalado una familia maravillosa. Y en esta noche quiero pedirte que me enseñes a valorarlos, a quererlos y a apoyarlos. Ayúdame, querido Jesús, a mostrarles un poco del gran amor que tú me tienes. Te lo pido con todo mi corazón y quiero presentarte también mi cansancio y todas mis dolencias y los sufrimientos que este día he tenido. Señor, ayúdame durante esta noche a reparar mis fuerzas y a seguir adelante. Te lo pido con todo mi corazón para que el día de mañana me despierte radiante, contento y con muchas ganas de vivir la vida que tú me vas a regalar. Soy una persona débil, por eso te pido, ven a mi hogar durante esta noche y sana mi cuerpo y mi mente para que pueda recuperarme. Recuérdame de todas las heridas que este día ha dejado sobre mí. Recuérdame también que nada está perdido y aunque mi vida esté llena de oscuridad, yo siempre camine hacia ti porque contigo todo va a estar bien y para ti no hay imposibles. Dame fuerzas, te lo pido, para que las tribulaciones no me alejen de ti y yo pueda siempre disfrutar de tu amor, de tu cariño y de tu comprensión. Regálame también esta noche un corazón sencillo para estar cerca de ti y para poder ponerme contento siempre con las cosas más sencillas de esta vida, con esos detalles pequeños. Ayúdame, querido Jesús, para que no viva con complicaciones, para que sea humilde, sencillo y pueda alegrarme con todo. Ayúdame a comprender cada día que me estás dando lo mejor y que es suficiente para ser feliz y estar en calma. Por eso, querido Jesús, te pido que esta noche vengas a mi corazón y me regales muchísima paz y mucho amor, porque en estos momentos tú sabes que lo necesito. Siento que nadie me apoya realmente. Me siento completamente solo y me hace falta tu amor. Por eso, te pido el día de hoy, toca mi corazón y sánalo para que puedas ser feliz, a pesar de las vicisitudes del mundo. Ven durante esta noche y ayúdame a descansar, pero sobre todo, ayúdame a sentir tu amor. Te lo pido con todo el alma. Escucha mi plegaria, dulce y querido Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, cúbreme con tu manto, a mí y a toda mi familia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, permíteme darte la bendición. Si puedes, inclina tu cabeza. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo y con tu familia. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un gran abrazo y que tengas una noche bien bonita en la compañía de Jesús. Si te gustó esta oración, ayúdame y compártela. Muchísimas gracias.